Se acabó la práctica, empiezo combate de verdad. Destino marcado, olvídalo. Un trato de recompensas. Battle Royale, marca un punto de descenso para tu equipo, tú nos guiarás. ¡Prepáremolos para saltar! Corramos hacia la zona segura, el gas se acerca rápido. ¡Ese es nuestro punto de descenso! ¡Contacto enemigo, cerca! ¡Eliminemos a todos en la zona! ¡Va una granada! ¡Vamos! ¡Eliminemos a todos en la zona! ¡Se tienen en la mira! Localizamos una caja de suministros a asegurar la posición. Hostiles entrando al área, vigilen el cielo. ¡Gracias! ¡Gracias! Atacando a los hostiles Hostiles entrando al área Vigilen el cielo ¡Ostas tiempo abatido! Localizamos una caja de suministros Ángel Un equipo enemigo nos está rastreando ¡Tengamos cuidado! ¡Sontendamos terreno! ¡Adelante! Marco punto de reunión ¡Contacto! 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 ¡Lanzando defragmentación! ¡Sontendamos terreno! ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Tenamos terreno! ¡Sontendamos terreno! ¡Contacto! ¡Entrega de armamento en camino! ¡UAB! ¡Inemigo activo! ¡Gas aproximándose! ¡Marcando nueva zona segura! ¡UAV enemigo activo! ¡Entrega de armamento en camino! ¡Ve un paquete de ayuda! ¡Ojos abiertos! ¡Quizás sigan aquí! ¡Olvídalo! ¡Ojos abiertos! ¡Olvídalo! ¡Quizás sigan aquí! ¡Avanzando hacia el enemigo! ¡Marqué un buen punto! ¡Gas avanza! Nueva zona segura localizada ¡Estación activa! ¡Costos ajustados en las estaciones de suministros! ¡Tengo un trozo! ¡UAV enemigo activo! ¡Aquí hay blindaje! ¡Fusil de asalto marcado! ¡UAV enemigo activo! ¡UAV enemigo activo! ¡UAV enemigo activo! ¡Fusil de asalto de Agarta! ¡Fusil de asalto de Agar xD!!! ¡Ahí viene el gas! ¡A la zona segura! ¡Ese es nuestro punto de encuentro! ¡Ese es nuestro punto de encuentro! ¡Marco punto de reunión! ¡Me están disparando! ¡No me siento muy bien! 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 ¡Ahí viene el gas! ¡No me siento muy bien! ¡No me siento muy bien! ¡Será mejor empezar a correr para llegar a esa zona segura! ¡No me siento muy bien! ¡No me siento muy bien! ¡No me siento muy bien! ¡Nuestro equipo está entre los mejores cinco! ¡Ganemos! ¡No me siento muy bien! 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 ¡Voy a ir! ¡Voy a ir! ¡Voy a ir! ¡Volví! Acarcando coordenadas del punto de reunión. ¡Auncimiento! 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 ¡Vamos a celebrar! ¡Auncimiento! 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 ¡ ¡Gracias!